Bueno señores, buenos días. Anda pa'l carajo. Día algo ahora. Damas y caballeros, su atención por favor. Nuevamente le hacemos un llamado final a los pasajeros que quieran disfrutar de nuestro desayuno en el buque de Santa Fe. Por restaurante La Cascada La Carta. Asimismo le hacemos un llamado a los conductores. Vamos a proceder a los delos barros. Cubiertan número 6. Pasajeros que tienen camarotes en el piso 5 y 6. Deben proceder al área de butacas. Se les recuerda que la llave de cabina es entregada en restricción. Asimismo le recordamos tener lleno y listos sus formularios antes de desembarcar. Ok. Como lo prometido es deuda. Yo quería dormir arriba. Como ustedes ven, hay camarote de este lado. Ay, no arreglé mi cama, está bien. Y hay camarote de este lado. Pero Dani no me dejó dormir arriba. Y mira lo que hizo. La subió la de él. Yo le dije que si es así que un hermano quiere al otro. Y él dijo que cogiera el delado. Realmente me hubiese gustado dormir aquí arriba. Pero ellos no me ponen en ningún lado cuál es el peso máximo que a Juan de Tacamita. Oye, cómo suena, oye. Y realmente yo no me quiero arriesgar ah, pum, ustedes saben. Caerme, caerme ahí. Pero yo quería que mi hermano me aguantara y realmente no estábamos ahí en eso. Nadie no te quiere decirle una palabra. Estamos ahí. ¿Qué se puede decir? No me puedo decir nada ya. Bendito, nene. Estamos en la isla, bendito. Anda, al diablo. Vámonos de aquí. Nos están votando. Caballero, su atención. Por favor, nuevamente le hacemos un llamado final a los pasajeros que quieren disfrutar de nuestro desayuno en el hotel Salon Peppers. Vamos a comer. Llegamos a la isla. Señores, hablamos ahorita. Deberíamos como de ir a desayunar y dejar el comprimiento. ¿Y dejar el qué? Dejarlo oculto aquí y venirlo a buscar cuando terminamos de comer.